Estos bultos fueron ubicados dentro de una buseta, como parte de los trabajos que realiza la Fuerza Pública para prevenir diferentes delitos. Se realizó durante un control de carretera en la ruta que comunica Dominical con Pérez Celedón. Un vehículo tipo microbus fue abordado por los oficiales del Grupo de Apoyo Operacional, el cual era conducido por un hombre que se mostró nervioso y esquivo ante el abordaje policial. Los policías observaron desde afuera que el sujeto llevaba tres sacos en la parte trasera del vehículo, lo que levantó las sospechas de que podría ser algún tipo de droga o producto ilegal traído desde la frontera sur, por lo que primero coordinaron con la Policía de Control de Drogas para que se presentaran y realizaran la revisión del automotor. Una vez realizadas las diligencias correspondientes, los agentes de la PSD procedieron a abrir los sacos y se ubicaron varios paquetes de droga, la cual se trataba de marihuana. Según la información, se decomisaron 76 paquetes con un peso aproximado de un kilo cada uno. Oficiales de la Fuerza Pública lograron intervenir un vehículo en la ruta Dominical Pérez Celedón, el cual transportaba 76 paquetes de marihuana. Una vez en el sitio, se coordinó con la Policía de Control de Drogas, se realizó la inspección del vehículo, el levantamiento de los indicios y la persona detenida de apellidos Ruiz Barrantes fue puesto a la orden de la Fiscalía del Lugar para su debido procesamiento. En el sitio se detuvo al conductor. El sujeto no mantiene antecedentes judiciales. Ahora los agentes antidrogas continuarán con el trabajo de investigación sobre este decomiso.